Si bien en el Atlántico la velocidad de contagio se mantiene en niveles moderados y la ocupación de unidades de cuidados intensivos no ha superado el 58%, en las últimas semanas se ha presentado un aumento de casos positivos. Esta situación hace que mantengamos nuestras acciones de evaluación y seguimiento diario en cada uno de los municipios, porque no podemos bajar la guardia frente al virus. Por eso, en articulación con los 22 alcaldes municipales del Atlántico, anoche decidimos, mediante decreto departamental, que habrá toque de queda y ley seca este puente de Reyes. La medida regirá desde el viernes 8 de enero a las 10 de la noche hasta el sábado 9 de enero a las 5 de la mañana. Y se repite este sábado, domingo y lunes, de 7 de la noche a 5 de la mañana. Con esto logramos que nuestra gente se guarde temprano. En el Atlántico queremos estar bien, por eso nos seguimos cuidando.